Bueno, hoy la introducción del tercer programa de Arraya Alta lo vamos a realizar desde la calle. Estamos concretamente en Carrejo, en el término municipal de Cabezón de la Sal, y hemos venido hasta aquí para visitar una de las boleras antiguas de nuestra comunidad autónoma. Una bolera que ya no es bolera, sino una terraza de un bar. Un bar que yo he conocido durante toda mi existencia, el Casa Segis de Carrejo, donde ponen una asadurilla y un blanco estupendo. Pero queremos que os fijéis en todos los detalles que tiene esta bolera y esta casa, porque de ella vamos a hablar hoy en Arraya Alta. Jaime, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en Carrejo, viendo una de las boleras antiguas de aquí de Cantabria, de muchas que se han perdido y que no deben de caer en el olvido. Bueno, vamos a probarla, aunque no haya ni tiro, ni birle, ni caja. Ahora hay que probarla, sí. Vamos a probarla, Arraya Alta. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Alta Mira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Te hara, que tira la mano, lanza el pulgar.